Hola, ¿qué tal, queridos amigos y hermanos? Aquí Aronis Rodríguez. Quiero llevar una pequeña reflexión breve, sustanciosa, muy importante para ti. Yo la llamo un mensaje a la conciencia en este mundo actual. Sabemos todos que vivimos en un mundo competitivo, en un mundo de tanta hipocresía, de tanta maldad, de tanta envidia, de tanto engaño, de tantas frustraciones. Pero hay una cosa que me ha chocado mucho, y es que hoy en día los jóvenes de la actualidad, para mantener una amistad, hacen cosas que no quieren hacer. Van a lugares donde no quieren estar. ¿Solo por qué? Para mantener esa amistad. Para no romper el lazo de amistad que lo une a esa persona. Y no aprenden a decir no. Y por no aprender a decir no, se encuentran en situaciones y hacen cosas porque se sienten comprometidos con esa persona. Y es que si no aprendemos, o si no aprenden a decir no a ciertas cosas, siempre se van a ver en situaciones difíciles. A veces es importante aprender a decir no, no puedo, eso yo no lo haré. No cuentes conmigo, porque hay cosas que son tan comprometedoras que lamentablemente nos hacen daño a nosotros mismos. ¿Te ha visto o te has encontrado en alguna vez, en algún sitio, donde tú estás ahí, pero tu mente no está ahí, pero tú quieres estar ahí, solo para complacer a un amigo o a una amiga, para no perder la amistad? ¿Te ha pasado? ¿O has hecho cosas que tú no quieres hacer para que tu amigo o tu amiga no se sienta mal contigo y las amistades se disparen? Entonces, aprender a decir no, no es que tú seas una persona negativa, sino que eres una persona que te respeta y una persona que sabe lo que quieres y sabe lo que no quieres, sabe lo que sabes y sabe lo que no sabes. A ver si me explico. Cuando nosotros comenzamos a valorarnos y a respetarnos, aprendemos a decir no a muchas cosas. Y es que por mantener una amistad, hay jóvenes de ahora que salen a atracar, a hacer tanta delincuencia, a hacer tantas cosas, solo para mantener una amistad. Y muchas veces, aún no son jóvenes delincuentes, personas adultas, tal vez con estudio, pero por no perder una amistad, siempre dicen sí y comprometen su palabra con este, con el otro, con aquel, con el otro. Y luego viven siempre con problemas, porque quieren cumplir con todos. Y nunca se puede complacer a todo el mundo, porque es difícil. Así que recuerda esto.